Bienvenidos al chisme colosal del Exatlón, como que se dividen, Rosy, que por Dios. Pero no estamos solos, estamos muy bien acompañados. Está con nosotros nuestro querido Patrick Lollier, que está con nosotros aquí. Y obviamente nuestra invitada Asa de todo el día, que ya hizo ejercicio. Valery, yoga y todo. Gracias por acompañarnos en Venga la Alegría. Siempre hemos reconocido, Patrick, tu labor hacia los perritos, que los has rescatado. Vemos en tus redes sociales. Y todo lo que te sirvió Exatlón lo estás llevando, obviamente, al cuidado de estos animalitos tan hermosos. Sí, eso es algo que yo siempre quise. Desde el momento que entré a Exatlón, mi idea era tratar de crear un poco más de conciencia sobre el cuidado animal. Y es lo que hago ahora también con el Perrotlón. Lo de Perrotlón está maravilloso. Sí, y es como, bueno, mezclar Exatlón con mis pasiones, que son el deporte, los perros. Y pues bueno, algo que siempre he hecho, que te lo platicaba, siempre le he puesto voces a mis perros. Si los tenemos muy bien entrenados, entonces podemos hacer que se sienten, que envolten hacia un lado. ¿Te parece si mejor vamos a verlo y lo seguimos comentando? Sí, perfecto. Vamos a verlo primero. ¡El Perrotlón! Perrotlón, México. Atletas del Perrotlón, reciban, haz un nuevo esfuerzo. No manches, es. ¡Panchito! Siempre tan guapo y presentable, así con su patita levantadita. Solo tiene tres patitas, es mi punto seguro, mi flan, sí. Kala, aquí no existen puntos seguros, ojalá te gane. Veanlo en sus redes sociales porque tiene un enlace hermoso, el Perrotlón de Patrick. Qué bonita labor haces. Eres un gran ser humano, Patrick. Y sabemos, siempre te lo hemos reconocido aquí en Venga la Alegría. Y que sirva esta difusión para poder seguir ayudando a tantos perritos que lo necesitan. Yo les quiero agradecer que siempre me abren las puertas para todo esto. Y bueno, Will, que ya conoce, ya ha visto perfectamente. Conozco lugares hermosos, grandes trabajadores, la verdad, es un cuidado increíble. Y lo más importante es la labor que hacen, ¿no? Para darle una mejor casa y los tratamientos y todo. ¿Dónde podemos ver el Perrotlón? Perrotlón. En mi cuenta de Instagram y en TikTok, es donde los voy a estar subiendo. ¿Y vendrán más capítulos? Sí. Sí, 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 van a venir más. ¡Padrísimo! Pues ahora, Valery, Patrick, vamos a ver ahora lo que es el chisme colosal. Y ahorita lo comentamos, ¿va? Perfecto. ¡Chisme colosal! Velocidad, puntería, fuerza y amor. Sí, el amor también es parte fundamental en el Hexatlón, pues más de una pareja ha surgido entre los atletas que han pisado estas playas. Y si no se llevan el gran premio, sí a alguien de la manita. Actualmente en la competencia, Pato Araujo y Sudikey son los tórtolos rojos, mientras que Cassandra y Cristian Anguiano son los enamorados azules. Aunque luego no lo aparenten, porque entre estas dos parejitas hemos notado algunas diferencias que comentaremos en este... ¡Chisme colosal! Yo ya no sé si Pato y Sudi llevan más puntos o besos acumulados en lo que va de la temporada. Además de parecer muéganos todo el tiempo. Ya nada más les hace falta recorrer un circuito juntos. Cada que pueden se demuestran amor. Pato le regala medallas, viajes a Tokio, a papachos y bueno, hasta la boda ya tuvimos. Yo quiero proponerle a Sudi matrimonio, quiero pedirle que se case conmigo. Por favor, quisiera que seas mi esposa. Los declaro marido y mujer. A diferencia de los otros mongolitos que ni parece que son novios. No dudamos que se quieran y se amen, o quién sabe, pero es muy rara la besa en que se les ve juntitos. Solo recordamos las lágrimas de cocodrilo de Cassandra cuando el soldado llegó a la competencia y parece que es la única ocasión en que se han abrazado de esa manera. Pero, ¿será que ellos en verdad están concentrados en el juego? Porque eso sí, después de la boda la pareja roja ha disminuido su rendimiento en los circuitos y los azules van mejorando sus números. Así que aguas, no lo digo yo, lo dice el... Chisme Colosal A ver, después de haber visto el Chisme Colosal, vámonos parte por parte, porque Valeria, tú estuviste justo en el equipo azul y te toca ver a Cassandra y Cristian. Sí, mira, Cass y Cristian sí son muy, o sea, sí se dan su amorcito y todo, pero ellos son muy competitivos, entonces ellos primero son los juegos y luego ya amorcito mío, charala, charala y todo eso. ¿Sí son románticos ya en casa? Pero sí son románticos, no tanto, pero sí ya en casita sí son... No tanto como Pato y Zudikei, la verdad. Es que a lo mejor yo creo que por yo me considero el soldado es más frío, pero sí, Cass, es como que va y... Pero eso no quiere decir que no se amen. Ajá, pero eso no quiere decir que no se quédan, se quédan muchísimo. Se dicen palabras de cariñito, sí, de bro. Sí, mucho. Y se abrazan, se apapachan y todo su amor. Patrick, ¿cómo está la morida entre Pato y Zudikei en el equipo? Sí, son súper juntos siempre, se dan todo el tiempo besos, se apoyan mucho. Sí, y así son en la vida real todo el tiempo, o sea, yo que los conocí desde antes y vi con Fena haciendo esa relación, todos los del equipo la verdad decíamos, bueno, yo creo que en un año, dos años ya no van a ser tan melosos, ¿no? Y sí, o sea, la verdad es que ellos son así. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo que con mi esposa llevo, ya no sé, creo que ya vamos como para 20 años juntos. ¡Wow! Porque nosotros somos más como Cassandra y Yomi, o sea, mucha gente nos dice, nunca los hemos visto darse un beso, nunca, como que siempre en público nos reservamos todo mucho más privados. O sea, al final eso no significa que no hayamos justo. Que cuando estén solos no se den su cariñito como debe de ser, por supuesto. Como también decimos, ¿no? Todo lo que ven en redes sociales es realidad, cada quien vive su amor de una forma y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. Oigan, pero Pato y Zudikei, delante y detrás de cámara siempre están juntitos, súper afectuosos, o sea, siempre estando besitos, se bajan de la van, ¿no? A llegar ahí al circuito y de la mano y todo, así que yo creo que es un apoyo emocional que tienen ellos adentro y por eso han llegado tan lejos. Bueno, porque también son muy buenos. Hashtag este miércoles, sí, ¿qué parejita les gusta más, que demuestren más amor o que sean un poco más reservados? A mí me hubiera gustado la pareja de Valeria y Queno, pero pues ya lo presionó, lo presionó. Y pendientes del perrotlón, ¿va? Sí, sí, gracias. ¿En tus redes sociales cuáles son? Pato-Remo. Perfecto, ahí estamos muy pendientes. ¡Vamos!